Música Mi hermano en que me muere con maligo Mi hermano en que me chide con maliga Mi hermano en que me muere con una vez Mi hermano en que me muere con maligo Chilo, salaba kwa, saimasone nalaba kwa Nimeshilo, mapielo bakwa, tashineche mubaha Yaya biaya katete shumaleko, majamaja saikaute shumaleko Coca-Cola techa ite shumaleko, chichinana pshia menani pimelo Yaya rita uza pimaako, dume shile doambipa nako Nasi sulelai choba nga aku, luma chale liu saipa Nasi sule, say, maplaka nime cho, nisai sulelai cho ranga veno Tambu kya mayare chitwine, pakata nari ma shire chitwine Teka noe shi nima ne mreena, machipuro nisai mathen di latam Tambu kya mayare chitwine, pakata nari ma shire chitwine Tambu kya mayare chitwine, pakata nari ma shire chitwine Tambu kya mayare chitwine, pakata nari ma shire chitwine Tambu kya mayare chitwine, pakata nari ma shire chitwine Nasi sule, say, maplaka nari ma shire chitwine Nasi sule, say, maplaka nari ma shire chitwine Mokau kya mayare chitwine Nasi sule, say, maplaka nari ma ya yiwe nige Tambu kya mayare chitwine, pakata nari ma shire chitwine ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!